A la mujer de mi hermano yo se lo estaba metiendo porque ya la pobrecita ya se le estaba pudriendo La mujer del panadero todo lo tiene seguro el bollo de pan en la puerta y la bolsilla en el culo Ya no haya quien te valga la chocha debajo del carro y siempre se mete un tarro debajo de nalga y nalga ¡Ay! ¡Qué condenada puntona! ¡Ay! ¡Ay, maricona! ¡Ay! ¡Ay! ¡Cómo saca la leche! Tiene una chocha muy fina el cielo es como una gruta y mi cuñada es más puta que una miflita gallina La muy sinvergüenza y perra se pasa el tiempo chichando pero cuando está mamando se parece a una becerra a la mujer de mi hermano yo se lo estaba metiendo un soco de la cocina que se le estaba pudriendo Como chica la condenada Benme un besito en la niema oiga cuñada cuñada porque usted en verdad se parece a una becerra Está muy sinvergüenza y perra, el tiempo pasa quicheando pero cuando está mamando lo mismo es que una becerra